La Fuerza Armada continúa activa apoyando a la policía para dar con el paradero de todos los involucrados en la emboscada que dejó a tres policías muertos en Santa Ana, así lo aseguró el ministro de la Defensa Nacional, René Merino Monroy. Aún se continúan haciendo operaciones para una vez se tengan los resultados se hará una presentación para informarle a toda la población los resultados de dichas operaciones, sin embargo hemos estado haciendo ubicaciones y entregas a la policía de miembros de la pandilla 18 sureño en diferentes puntos del país, porque sabemos, estamos conscientes de que no se van a quedar a esperar donde cometieron un delito, no se van a quedar esperando, se mueven a diferentes puntos. El titular castrense pidió a la ciudadanía denunciar a miembros de estructuras criminales. Le solicitamos a la población que continúen denunciando cuando tengan conocimiento de la existencia de pandillas, eso nos ha dado excelentes resultados. Las declaraciones fueron brindadas durante la entrega de equipo especializado a personal militar para continuar el combate a estructuras criminales, se trata de 200 fusiles de asalto, 400 chalecos y 100 cascos. Este fusil prácticamente es personalizado, se ha hecho con algunos pedidos especiales, unas características que nosotros hemos solicitado al fabricante, igualmente con los chalecos, van a observar unos chalecos que son diferentes a los chalecos que ocupan las unidades del ejército regular. El equipo fue entregado a efectivos militares que apoyan en las labores de seguridad pública, en el plan control territorial y el régimen de excepción. Silvia Hernández, Telenoticias 21.